No hay tanto ¡Gracias! 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 para que se traen a sus niños, los precios son populares, 50 pesos adultos, 20 pesos domingo, desde la Senatua de los Claros, aquí, en este subjeto, echamos a partir, así que todos, todos, a disfrutar, 15 toros de las mejores ganaderías, 5 ganaderos participan mañana, tenemos, participando, a los diputados, quien, al señor, grabar, un giro de postura, Luis, Perrero, Cholicojo, Ignacio Rojas, de Tepecuán, Román Sárate, de Tepecuán, de Rancho Chigalde, ganaderos unidos, representado, de Tepecuán, y, de Hacerbañez, así, ya saben, ya hay que tomar el modo, el primer rosto, por mañana, desde las cuatro de la tarde, los estudiantes todavía no están, y, de Hacerbañez, tenemos también, ¡Dios mí, Dios mío, Dios mío! No te pierdas la noche de la vida No te pierdas la noche de la vida Y en la arena de la noche se queda igual Y se te da la rodilla y no te pierdas Y no le pones tu dolor No te digas la cabeza no me estás Con el señor no te da un poquito Me muerdo un poquito, poquito, poquito Porque solamente te pones tu dolorito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!